Allá en el monte, en mi China, entre el follaje son frío Donde las aves canoras cantan sus trillos de amores Tengo un ranchito chiquito, una canandria cantora Y una guitarra que llora, la ausencia de un ángel de amores Yo quisiera tener palacio y dinero Para poderte dar lo que bien mereces Pero tan pobre soy, te ofrezco el corazón Y en cambio de riqueza, tendrás China mucho honor Allá en el monte, en mi China, todo es dulzura y encanto Y la pureza de vos, con su perfume fascina La cosita se queja, alegre cantar El perón grita, se aleja, tanto se ahuyenta el chacal Yo quisiera tener palacio y dinero Para poderte dar lo que bien mereces Pero tan pobre soy, te ofrezco el corazón Y en cambio de riqueza, tendrás China mucho honor Allá en el monte, en mi China, entre el follaje son frío Donde las aves canoras, cantan sus trinos de amores Tengo un ranchito chiquito, una canandria cantora Y una guitarra que llora, la ausencia de un ángel de amores Tengo un ranchito chiquito, una canandria cantora Y una guitarra que llora, la ola, la ola Gracias por ver el video.